El Burgos Club de Fútbol logra su segunda victoria consecutiva lejos de su estadio y se acerca a los puestos de playoff. Intro y comentamos un poquito cómo fue el partido de Nirún. ¡Comenzamos! Bueno, pues vamos a empezar a hablar del partido que enfrentó en la jornada 11 de esta temporada 2018, perdón, 2019-2020 a la Real Unión y al Burgos Club de Fútbol, pero antes de nada suscribiros al canal que está la opción aquí abajo y también que os paséis por mi Twitter, que lo encontráis en la descripción y en un gráfico muy chulo que lo pongo en todos los vídeos y en este pues no iba a ser menos, por si lo queréis meter de forma manual. Dejamos los anuncios publicitarios a un lado y vamos a comenzar ya con el análisis del partido entre la Real Unión y el Burgos Club de Fútbol. Como solemos hacer, vamos a empezar citando la alineación del cuadro blanco y negro en el partido de esta misma jornada. Cambio de dibujo de un 4-2-3-1 como se formó en el pasado partido ante la Morevita por un 4-4-2. Formando con Jorge Palazzi en portería, defensa formada por Carlos Martínez, Ryan Lick, Aitor Córdoba y Raúl Sánchez en línea defensiva. Medio campo de 4 efectivos, 2 mediocentros puros como fueron Nunda Barrena y Borja Sánchez. Por izquierda, Goti, por derecha, perdón, al revés, izquierda Juan May, por derecha Goti y doble punta de ataque con Toche y Marcelo. Como hemos dicho, cambio de dibujo y entradas de Toche y Carlos Martínez en lugar de Carlos Indiano y Donovan Wilson. Vamos a citar las alineaciones más, perdón, las acciones más reseñables del partido. Un partido que se le pondría muy de cara a un burro de fútbol que salió más directo que su rival. Encontró el premio muy pronto en el minuto 2 más, concretamente con una prolongación de Toche que le llegaría a Juanma García, que le quedaría prácticamente solo para batir a Ida Zusta y poner el 0-1 en el citado minuto 2. El burro de fútbol pudo prolongar su ventaja con un segundo tanto que no llegaría gracias a un mano a mano de Juanma, que esta vez sí supo parar el portero Irundarra Ida Zusta y con eso nos iríamos al descanso. En la segunda parte, el burro de fútbol cedió la iniciativa al conjunto Irundarra y se centró más en labores defensivas, como bien apuntaba José María Salmerón, el técnico andaluce, la previa que se intentaría corregir muchos errores en defensa que quedaron latentes en el pasado partido ante la Morevieta y eso se centró la segunda parte, un burro de fútbol muy correcto en defensa que prácticamente salvó las nulas o prácticamente inexistentes ocasiones del Real Unión de Irundarra, lo que llegaríamos al final del partido decretando una situación del burro de fútbol en novena posición con 16 puntos, 4 victorias, 4 empates y 3 derrotas, superamos las victorias a las derrotas, 5 puntos por encima del descenso que ya prácticamente se empieza a dejar algo encarrilado, veremos más adelante que esperemos que no se tuerza y lo que me parece más llamativo que ahora mismo estamos situados a 4 puntos, solo a 4 puntos de la zona de playoff de ascenso, todavía queda mucho, puede ir a mejor, también puede ir a peor, pero veremos para que vaya a mejor. El siguiente partido, partido muy complicado, recibimos en el estadio municipal del plantío a los líderes, Burgos Club de Fútbol, Bilbao, Atlético, como hemos dicho, noveno clasificado contra el líder, contra el primer clasificado que no nos pondrá las cosas nada fáciles, en el estadio municipal del plantío, el domingo 10 de noviembre a las 5 de la tarde, un partido muy difícil y en el que esperemos contar una victoria para así prolongar esta buena racha de resultados. Lo dicho, Real Unión 0, Burgos 1, el Burgos logra su segunda victoria como visitante de manera consecutiva y esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado, like, suscribiros si no lo estáis y seguidme en redes sociales. ¡Chao!